Smell, smelt, smelt. Oler. Puedo oler el humo. I can smell the smoke. La casa olía a comida casera. The house smelt of home cooking. Este vestuario nunca ha olido tan mal. This changing room has never smelt so bad. Sneak, snuck, snuck. Entrar a hortadillas. Podemos entrar a hortadillas en la tienda después de que se haya cerrado. Entró en la casa hortadillas a las 3 de la mañana. Acaban de entrar a hortadillas en la cocina para coger algo de comer. Tenemos que sembrar las semillas durante la primavera. El agricultor sembró todas las semillas de cebada. Las semillas no se han sembrado a tiempo. Hablar. Cuando entres allí, no hables con nadie. When you go in there, don't speak to anyone. Hablé sobre la revolución industrial. I spoke about the industrial revolution. ¿Has hablado alguna vez con él? Have you ever spoken to him? Spelt, spelt. Deletrear, escribirse. Él siempre deletrea correctamente. He always spells correctly. Deletree todas las palabras correctamente y gané un premio. I spelled all the words correctly and won a prize. La palabra definitely pocas veces se escribe bien. The word definitely is rarely spelled correctly. Spend, spent, spent. Pasar tiempo. Tienes que pasar más tiempo con tu hija. You need to spend more time with your daughter. Me pasé todo el día en el palacio. Nunca he pasado el verano en Cataluña. I've never spent the summer in Catalonia. Spent, spent. Gastar dinero. Gastas demasiado dinero en comer fuera. You spend too much money eating out. Luis se gastó 200 euros en esa chaqueta de cuero. Luis se gastó 200 euros en esa chaqueta de cuero. Nunca me he gastado más de 1.000 euros en un día. I've never spent more than 1.000 euros en un día. Spill, spilt, spilt. Derramar. No derrames vino tinto en mi moqueta. Don't spill in the red wine on my carpet. Frank derramó el aceite de oliva sobre el suelo. Frank spilled the olive oil on the floor. ¿Has derramado alguna vez café sobre tu corbata? Have you ever spilled coffee on your tie? Spin, spun, spun. Tejer telarañas. Las arañas tejan sus telas para capturar a sus presas. Spiders spin webs to catch their prey. La araña tejió una gran telaraña. The spider spun a big web. Esa araña acaba de tejer una telaraña gigantesca en la ventana. That spider just spun a massive web on the window. Spin, spun, spun. Hacer girar. Voy a hacer girar el bolígrafo para ver quién empieza. I'm going to spin the pen to choose who will start. Él hizo girar la rueda una vez. He spun the wheel once. Todavía no he hecho girar la peonza. I haven't spun the spinning top yet. Spit, spat, spat. Escupir. Escupir es de mala educación. It's rude to spit. No me puedo creer que él haya escupido en la ventana. I can't believe he spat on the window. Nunca he escupido en público. I've never spat in public. Split, split. Dividir, partir. Vamos a dividirnos las tareas. Let's split the chores. El imperio romano se partió en dos. The Roman Empire split into two. Acaban de dividirse en equipos. They've just split into teams. Spoiled, spoiled, spoiled. Ponerse mala, la comida. Si lo dejas abierto, se pondrá malo. If you leave it open, it will spoil. Ese yogur se puso malo porque lo dejaste fuera de la nevera. That yogurt's spoiled because you left it out of the fridge. Esa nata se ha puesto mala. That cream has spoiled. Spoiled, spoiled, spoiled. Estropear. No estropees tus posibilidades con ella. Don't spoil your chance with her. Él estropeó la sorpresa. He's spoiled the surprise. Creo que ella ha estropeado el día. I think she's spoiled the day. Spread, spread. Extenderse. Spread, spread, spread. Extenderse. El fuego se extenderá si no haces algo rápido. The fire will spread if you don't do something fast. La peste bubónica se extendió a una velocidad alarmante. La peste bubónica se extendió a una velocidad alarmante. ¿Se ha extendido el sarpullido a otras partes? ¿Ha spread el sarpullido a otra vez? Spread, spread. Untar. Spread, spread, spread. Spread, spread, spread. Untar. Algunas marcas de mantequilla son difíciles de untar. Some brands of butter are difficult to spread. Untaste demasiada mermelada en su tostada. You spread too much jam on his toast. Todavía no he untado la mantequilla en el pan. I haven't spread the butter onto the bread yet. Stand, stood, stood. Estar de pie. Quédese de pie allí. Stand over there. Estuve allí de pie durante una hora. I stood there for an hour. Nunca he estado de pie durante más de seis horas seguidas. I've never stood for more than six hours at a time. Stand, stood, stood. No lo soporto. I can't stand him. No sé cómo ella lo soportó durante tanto tiempo. I don't know how she stood him for so long. Nunca habría soportado ese tipo de comportamiento. I never would have stood for that type of behavior. Stole, stolen. Robar, robar está mal. Steal, stole, stolen. Robar, robar está mal. It's wrong to steal. Robaste esa manzana. You stole that apple. Ella nunca ha robado nada. She's never stolen anything. Stick, stuck, stuck. Stole, stolen. Robar, robar, robar. Steal, stole, stolen. Robar, robar está mal. It's wrong to steal. Robaste esa manzana. You stole that apple. Ella nunca ha robado nada. She's never stolen anything. Stuck, stuck. Stick, stuck, stuck. Pegarse. Pegarse. Los filetes congelados a menudo se quedan pegados. Frozen steaks often stick together. Me pegué los dedos con pegamento rápido. I stuck my fingers together with superglue. Las rebanadas de pan se habían pegado. The slices of bread had stuck together. Sting, stung, stung. Picar. Asegúrate de que no te pique el escorpión. Make sure the scorpion doesn't sting you. La avispa me picó en el codo. The wasp stung me on my elbow. Nunca me ha picado una abeja. I've never been stung by a bee. Stank, stunk. Apestar. Stink, stank, stunk. Apestar. Esas mofetas apestan. Those skunks stink. Espero que limpiases la nevera porque ayer apestaba. I hope you cleaned the fridge because yesterday it stank. Este lugar siempre ha apestado. This place has always stunk. Struck, struck. Pegar. Strike, struck, struck. Pegar, dar. La policía amenazó con pegarle con sus porras. The police have threatened to strike him with their truncheons. Le pegué al ladrón con una cacerola. I struck the burglar with a saucepan. Al intruso le dieron con una sartén. The intruder was struck with a frying pan. Strove, striven. Esforzarse. Live, strove, strive, strove, striven. Strive, strove, striven. Esforzarse, luchar. Siempre me esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. I always strive to do my best. Cuando era un adolescente me esforzaba por alcanzar la perfección. I strive for perfection in my teens. Nunca antes me he esforzado tanto. I have never striven so much before. Sublet, sublet, sublet. Subarrendar. No deberías subarrendar esa habitación. You shouldn't sublet that room. Subarrendé mi habitación cuando me fui de viaje. I sublet my room when I went traveling. Nunca hemos subarrendado la habitación libre de nuestro apartamento. We've never sublet the spare room in our flat. Swear, swore, sworn. Jurar. Juro que es verdad. I swear it's true. Juraste que no se lo dirías a nadie. You swore you wouldn't tell anyone. Les he jurado que no organizaría fiestas. I've sworn to them that I wouldn't have any parties. Swore, sworn. Decir palabrotas. Swear, swore, sworn. Decir palabrotas. No digas palabrotas. Don't swear. Dijisteis una palabrotas delante de tus abuelos. You swore in front of your grandparents. Nunca he dicho palabrotas delante de mis padres. I've never sworn in front of my parents. Sweat, sweat, sweat. Sudar. Sudo mucho durante el verano. I sweat a lot in the summer. Sudé cuando fui a la clase de boxeo. I sweat when I went to the boxing class. Nunca había sudado tanto en mi vida. I'd never sweat so much in my life. Sweep, swept, swept. Barrer. Barre el suelo de la cocina y a continuación barre el cuarto de baño. Sweep the kitchen floor and then sweep the bathroom. Barrí el porche ayer. I swept the porch yesterday. Bueno, hay que volver a barrerlo. Well, it needs to be swept again. Swell, swelled, swollen. Incharse. Si se te hincha el pie, no lleves esos tacones. If your foot swells, don't wear those high heels. Mi tobillo se hinchó hasta el tamaño de una naranja. My ankles swell to the size of an orange. Mis labios se han hinchado hasta el doble de su tamaño normal. My lips have swollen to twice their normal size. Swim, swam, swam. Swam, swam. Nadar. ¿Sabes nadar? Can you swim? Él nado en las olimpiadas y consiguió el oro. He swam in the Olympics and won the gold. No he nadado nunca en ese río. I've never swam in that river. Take, took, taken. Llevar. Llevar. Llévate un paraguas por si acaso. Take an umbrella, just in case. Me llevé mi chaqueta por si hacía frío. I took my jacket just in case it got cold. ¿Te has llevado tu teléfono móvil contigo? Have you taken your mobile phone with you? Take, took, taken. Tomar. Tómate una aspirina y vete a descansar. Take an aspirina and go have a rest. Me tomé dos paracetamoles y me acosté. I took two paracetamoles and went to bed. Nunca he tomado antibióticos. I've never taken antibiotics. Teach, taught, taught. Enseñar. ¿Puedes enseñarme los verbos irregulares? Can you teach me the irregular verbs? Me enseñaron cómo hacer una tortilla española. They taught me how to make a Spanish omelette. Todavía no he enseñado a mi hijo a conducir. I haven't taught my son how to drive yet. Tear, tore, torn. Romper, papel, tela. Si lo rompes, tendrás que reponerlo. If you tear it, you'll have to replace it. Rompí la tarjeta por error. I tore the card by mistake. Me he roto la camisa. I've torn my shirt. Told, told. Decir. Tell, tell, told, told. Decir. Dime la verdad. Tell me the truth. Le dije que se portara bien. I told him to behave himself. James nunca me ha dicho lo que tengo que hacer. James has never told me what to do. Test drive, test drove, test driven. Probar coches. Quiero probar ese coche deportivo. I want to test drive that sports car. Ayer probé un descapotable precioso. I test drove a beautiful convertible yesterday. Él nunca ha probado a conducir un coche automático. He has never test driven an automatic car. Think, thought, thought. Creer. Creemos que él puede hacer el trabajo. We think he's capable of doing the job. Creía que podías ganar. I thought you could win. Ella nunca creyó que pudiera ser verdad. She'd never thought it could be true. Think, thought, thought. Pensar. Piensa antes de actuar. Think before you act. Me lo pensé durante un rato. I thought about it for a little while. Ella nunca ha pensado en las consecuencias. She's never thought about the consequences. Throw, threw, thrown. Lanzar, tirar. No tires piedras. Don't throw stones. Mark le tiró un palo a su hermano. Mark threw a stick at his brother. Adam acaba de lanzar un ladrillo contra la ventana. Adam's just thrown a brick at the window. Typecast, typecast, typecast. Encasillar actores. Te encasillarán como el malo en todas las películas. They'll typecast you as the bad guy in every film. Me encasillaron para hacer de bueno. They typecast me as the good guy. Esos actores siempre están encasillados en el género de películas de terror. Those actors are always typecasts for horror films. Understand, understood, understood. Comprender. Comprendo lo que quieres decir. I understand what you mean. Henry comprendió que se había acabado. Henry understood that it had come to an end. Nunca he comprendido su punto de vista. I've never understood his point of view. Understand, understood. Entender. Lucía no entiende polaco. Lucía no entiende polaco. Entendieron todas y cada una de las palabras. They understood every single word. Nunca he entendido ese acento. I've never understood that accent. Undertake, undertook, undertaken. Emprender. Josh emprende tareas importantes. Josh undertakes important tasks. Leila emprendió algunas tareas tediosas ayer. Leila undertook some tedious tasks yesterday. Nunca he emprendido ningún trabajo en la comunidad local. I've never undertaken any work in the local community. Undid, undone. Undo, undid, undone. Desatar. Por favor, desátame estos tirantes. Please undo these straps for me. Max se desató los cordones él solo. Max undid his laces all by himself. Tus cordones están desatados. Your laces are undone. Unwind, unwound, unwound. Desenrollar. Desenrollar. ¿Puedes desenrollarme esta cuerda, por favor? Can you unwind this string for me, please? Elena desenrolló sus auriculares. Elena unwound her earphones. La profesora desenrolló las cuerdas de saltar. The teacher unwound the skipping ropes. Upset, upset. Upset, 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 upset. Disgustar. Es muy fácil disgustarle. It's very easy to upset him. Le disgusté cuando dije que estaba un poco gordo. I upset him when I said he was a bit fat. Le acabas de disgustar a ella. Será mejor que te disculpes. You've just upset her. You'd better apologize. Woke, woken. Despertar. No despiertes al bebé. Wake, woke, woken. Despertar. No despiertes al bebé. Don't wake the baby. Las campanas de la iglesia despertaron a la abuela. The church bells woke grandma. El perro acaba de despertar a todos en la casa. The dog has just woken everyone in the house. Wear, wore, worn. Llevar, ponerse ropa. No te pongas ese sombrero tan feo. Don't wear that ugly hat. Diana llevaba puesta la bufanda porque tenía frío. Diana wore the scarf because she was cold. Lucy nunca se ha puesto el vestido que le compraste. Lucy has never worn the dress you bought her. Weave, wove, woven. Tejer. Los astres tejen las telas con mucha habilidad. Tailors weave fabrics with skill. He tejido este patrón solo para ti. I wove this pattern just for you. Las telas pueden tejerse con muchos diseños distintos. Cloth can be woven in many different designs. Wed, wed, wed. Casarse. Se casarán en un sitio ideal. They'll wed in an idyllic setting. Jake y Carmen se casaron en las Bahamas. Jake and Carmen wed in the Bahamas. Manuela y Juan acaban de casarse en Sevilla. Manuela and Juan have just wed in Seville. Weep, wept, wept. Llorar. Ella siempre llora cuando ve películas tristes. Ella lloró cuando le contaron la noticia. She wept after they told her the news. Nunca he llorado delante de mi novio. I've never wept in front of my boyfriend. Wet, wet. Mojar. No te mojes el pelo antes de salir. Don't wet your hair before going out. Ella se mojó el pelo y cogió un resfriado. She wet her hair and then caught a cold. Nunca me he mojado el pelo antes de ir a esquiar. I've never wet my hair before going skiing. Win, won, won. Ganar. Yo siempre gano los concursos. I always win competitions. Mi padre ganó ayer. My dad won yesterday. Hemos ganado todos los partidos este año. We've won every match this year. With... Drew, withdrawn. Retirarse. Withdrew, withdrew, withdrawn. They're going to withdraw the troops soon. El presidente retiró los soldados en diciembre. The president withdrew the soldiers in December. Los soldados todavía no han sido retirados. The soldiers haven't been withdrawn yet. Withdrew, withdrawn. Retirar dinero. ¿Cuánto... Withdrew, withdrew, withdrawn. Retirar dinero. ¿Cuánto dinero le gustaría retirar, señor? How much would you like to withdraw, sir? El cliente retiró una importante cantidad de dinero. The client withdrew a large amount of money. Se ha retirado todo el dinero de la cuenta. All the money has been withdrawn from the accounts. Withheld, withheld. Retener... 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 Retener fondos. Tomaron la decisión de retener los pagos. They made a decision to withhold payments. Retuvimos los fondos para ese país por la delicada situación económica. We withheld funds to that country because of the delicate economic situation. Los fondos han sido retenidos. The funds have been withheld. Withheld, withheld, withheld. No revelar. Si no revelas la información, no ayudarás a la causa. Si no revelas la información, no ayudas a la causa. Él no reveló información de gran valor. Él reveló alguna información muy valiosa. La información no fue revelada al público. La información fue revelada del público. Ring... Wrong... Wrong... Escurrir. Tienes que escurrir el trapo antes de utilizarlo. You need to wring the cloth before using it. Me rompí una uña tras escurrir el trapo. I broke a nail after I wrung the cloth. No has escurrido bien la ropa. You haven't wrung the clothes properly. Write... Wrote... Written... Escribir... Escribo en mi diario para despejar mi mente. I write in my diary to clear my mind. Eric le escribió un poema. Eric wrote her a poem. Carol ha escrito una carta de reclamación. Carol's written a letter of complaint. I sent my instructions a leer at school. Viejo tiene que la puerta de reclamación.